saludos mandalorianos y mandalorianas bienvenidos de nuevo en las lunas de mandalor en la saga de star wars cada detalle visual tiene un significado profundo y la elección de vestimenta de los personajes no es una excepción uno de los detalles más intrigantes que vemos en la venganza de los Sith es el atuendo de Anakin Skywalker mientras que la mayoría de los Jedi visten túnicas de colores claros a Anakin opta por ropas oscuras ¿por qué? ¿qué simbolizan estas ropas en el contexto de su transición hacia Darth Vader hoy exploraremos el significado detrás de la ropa oscura de Anakin lo que representaban y como esto fue un presagio de su inevitable caída al lado oscuro en general los Jedi vestían túnicas de colores claros reflejando su conexión con la luz la humildad y la paz las prendas que usaban no eran sólo una cuestión de estilo sino una representación de sus valores las túnicas y tonos marrones beige y grises simbolizaban la neutralidad y la sencillez virtudes esenciales en el código Jedi vestirse de forma humilde y austera ayudaba a los Jedi a descenderse de los apegos materiales y del orgullo permitiendo que se centraran únicamente en su conexión con la fuerza y su deber de proteger la paz pero Anakin Skywalker desde un inicio fue diferente su elección de ropa más oscura no sólo lo distingue visualmente de los compañeros Jedi sino que también servían como una pista simbólica de lo que estaba por venir en el ataque de los clones y la venganza de los cis Anakin Skywalker se aparta de la norma Jedi usando ropas más oscuras esta elección no es casual de hecho sirve como un reflejo de su lucha interna entre la luz y la oscuridad Anakin aunque aún es un Jedi está constantemente lidiando con sentimientos de ir a miedo y desesperación la pérdida de su madre sus deseos de poder y su amor prohibido por Padme lo empujan cada vez más hacia el lado oscuro aunque no lo vean el uso de prendas oscuras es un símbolo de esta dualidad mientras aún lucha por mantenerse dentro del camino de los Jedi su ropa oscura refleja sus pensamientos sombríos y su conflicto interno a diferencia de los Jedi que se alinean con la paz interior y el equilibrio emocional Anakin Skywalker al sentirse atraído por sus emociones más fuertes y negativas algo que los Jedi normalmente rechazan se viste con los negros en este sentido su vestimenta oscura es un presagio visual de su caída aunque todavía es Anakin Skywalker ya hay algo de Darth Vader en él y sus ropas no lo recuerdan cada vez que lo vemos a medida que Anakin Skywalker se acerca a Palpatine también se acerca más al lado oscuro Palpatine astrupo y manipulador reconoce el conflicto del joven Jedi y no sólo eso sino que también lo alimenta ofreciéndole poder y control sobre su propio destino mientras que los Jedi le piden a Anakin que controle sus emociones Palpatine lo alienta a abrazarlas el uso de ropajes oscuros por parte de Anakin puede verse como una representación física de este presente influencia mientras Palpatine lo manipula más profundamente el color oscuro de su ropa simboliza el camino que está formando y tomando uno que lo llevará a convertirse en el Lord Sith que conocemos como Darth Vader es como si al vestirse de una manera más oscura Anakin estuviera inconscientemente aceptando su destino avanzando lentamente hacia el lado oscuro de la fuerza es importante señalar que los Sith en particular Palpatine y Vader suelen usar ropas oscuras como una representación de su conexión con la oscuridad Anakin al vestirse de una manera similar parece estar ya proyectando su futura identidad incluso antes de que se convierta en un Sith oficialmente Anakin siempre fue un Jedi poco convencional y su elección de vestimiento también refleja su naturaleza rebelde desde que fue entrenado como Jedi mostró una tendencia a cuestionar la autoridad y a actuar de acuerdo a lo que él creía correcto incluso si eso significaba desafiar las reglas del consejo Jedi el hecho de que Anakin eligiera ropas oscuras diferentes a las que normalmente usaban los Jedi es también una manifestación de su personalidad desafiante sus ropas no sólo simbolizan su inclinación hacia el lado oscuro sino también su resistencia a las restricciones que le imponían los Jedi al vestirse de manera diferente Anakin está expresando en cierto sentido su rechazo a conformarse completamente con los ideales Jedi su actitud rebelde junto a su elección de ropa prestagia a su eventual ruptura de la orden Jedi curiosamente el uso de las ropas oscuras no es exclusivo de Anakin más adelante en el retorno al Jedi su hijo Luke Skywalker también viste de negro durante la mayor parte de la película sin embargo mientras que con Anakin las ropas oscuras simbolizan su caída al oscuro en Luke representan algo diferente la lucha y la tentación que enfrenta pero también la redención Luke al igual que su padre está tentado por el lado oscuro pero finalmente elige el camino de la luz es interesante notar que mientras Luke usaba ropas oscuras al final de la película después de su confrontación con Vader y Palpatine se revela que su prúnica interior es de color blanco simbolizando su victoria sobre la oscuridad en el caso de Anakin sus ropas oscuras no ocultan una luz interior en cambio son reflejo directo de su inevitable transformación en Darth Vader George Lucas el creador de Star Wars siempre ha sido un maestro del simbolismo visual y su elección de ropa con Anakin Skywalker en la venganza de los Sith no fue una excepción al poner a Anakin unas ropas oscuras Lucas estaba mostrando la manera sutil pero poderosa en la que su transición iba de Anakin como héroe a un villano como Darth Vader en muchas culturas y tradiciones narrativas el color negro ha sido asociado con la muerte y el mal de la corrupción el cambio de Anakin hacia un atuendo más oscuro refleja su progresiva caída en la oscuridad algo que George Lucas quiso destacar visualmente para que el público viera la transformación de Anakin antes de que ocurriera de manera explícita así las ropas oscuras no sólo son una elección de vestuario sino un símbolo crucial de la tragedia de Anakin un héroe que a pesar de su poder y buenas intenciones sucumbe a la tentación del lado oscuro el atuendo oscuro de Anakin en la venganza de los Sith es mucho más que una simple elección de estilo es un reflejo de su conquisto interno su creciente cercanía al lado oscuro y su resistencia a los ideales Jedi las prendas negras que elige usar no sólo lo distinguen visualmente de otros Jedi sino que también sirve como un presagio de su destino como Darth Vader a través de sus ropas oscuras podemos ver como Anakin aunque aún no ha caído en el lado oscuro completamente ya está siendo consumido por la oscuridad su vestimenta es un símbolo visual del viaje trágico que emprende desde ser un joven prometedor Jedi hasta convertirse en uno de los vidrios más tenidos de la galaxia qué opinan de las ropas oscuras de Anakin creen que fue un indicio claro de que su caída de oscuro era inminente dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más contenido de Star Wars que la fuerza les acompañe hasta la próxima en las lunas de Mandalore